Sal a la cocumida y un Sira yo cuenta kumibayu Sal a la cocumibayu Sira yo cuenta kumibayu 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 Sal a la cocumibayu Sira yo cuenta kumibayu Sira yo cuenta kumibayu Sira yo cuenta kumibayu Sira yo cuenta kumibayu Que suene bonito Fregones En la tumba Sara loco con mi vallú Si rayo cuenta con mi vallú Sara loco con mi vallú Si rayo cuenta con mi vallú Lluvillo lluvican a tu vallú Chiquillo sinicang y tu vallú Lluvillo lluvican a tu vallú Chiquillo sinicang y tu vallú Y que suene bonito ese requinto Un pa' Oliver Y puro guerrero Chiquillo sinicang y tu vallú Chiquillo sinicang y tu vallú Ja, y 23 Soil ¡Pusad cross! Señor hitkl inseció Gracias.